¿Y onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal el día de hoy. Vamos a jugar Mega Man 11, disponible a partir del día de hoy para cualquier plataforma, llámese PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch. Bueno, PC no estoy seguro. PC no estoy seguro, pero creo que sí, eh. Estoy 98% seguro de que también salió para PC. Ahí les fallo con ese dato, pero para las demás plataformas sí está disponible. Esto, de una vez les digo, este video no va a ser de serie, va a ser como que nada más una review para ver qué tan similar es Mega Man 11 o qué tan fiel es Mega Man 11 a los Mega Man anteriores. Menos al Mega Man 8, que ese absolutamente no tenía nada que, no se parecían nada a los otros Mega Man. Pero quiero ver qué similitud tiene con los clásicos Mega Man. Nos prometieron que iba a ser una jugabilidad muy similar a la de los clásicos, aunque con unos gráficos un poco más modernos, por no decir bastante modernos. Pero lo que nos importa más que los gráficos es la jugabilidad. Así que miren, en primer lugar aquí en el entorno nos acomodan a los jefes igual, como un Mega Man clásico. Hasta el Mega Man ahí mueve los ojitos. Mira, todo virolo, miren. Haciendo viscos para abajo, viscos para arriba, para abajo, para arriba, para la derecha, para la izquierda. Así, todo visco el Mega Man y nos va a guiar Block Man. Para los que jugaron la beta de este juego, esta es la misión que estaba disponible. Entonces no la vamos a agarrar. Vamos a agarrar una distinta y vamos a poner Tundra Man. Vamos a poner... ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Puedo poner pausa desde este menú! ¡Bien! ¡Ni me había dado cuenta, eh! En el demo ni me di cuenta que se podía hacer eso. Pero bueno, vamos a entrar con Tundra Man, que es uno de los que no se podían jugar en la beta. Y a ver qué tan complicado estaba. El Block Man sí estaba complicadón, eh. El Block Man sí estaba complicadón, pero de este ya veremos. Mira, y te deslizas y todo. Caminas y te deslizas. Ok. La forma de... De una vez les voy diciendo que la física del juego sí es muy similar a la de los Mega Man clásicos, eh. O sea, la forma en la que saltas... Porque si se fijan, salta muy inmediatamente Mega Man. Y sí se siente como si estuvieras jugando uno de Nintendo clásico. ¡Uy! ¡Aguien! Lo esquivé, no pasó nada. No pasó absolutamente... Mejor me salgo de estas camaritas antes de seguir avanzando porque sí me caen mal, la verdad. La verdad sí me caen mal. Bueno, una de las cosas chidas que trae este Mega Man, de las cosas que incluye. Aparte de los gráficos que por fin Capcom se animó a meterle mejores gráficos o gráficos vanguardistas. Pero conservando la jugabilidad. Es una nueva habilidad que tiene el Mega Man. Vean, podemos utilizar el botón L o el R. Este que estamos jugando es la versión de Nintendo Switch. Para hacer dos cosas. Con el R... Relentizamos el tiempo para hacer las cosas así como que en cámara lenta. Y en la parte izquierda como que se paraliza la habilidad. Y tengo que esperar a que se vuelva a recargar. Si se vuelve a recargar puedo volver a utilizar la de ralentizar el tiempo. O en su efecto puedo utilizar el poder máximo que ahorita se los voy a mostrar. Cuando salga un enemigo que lo valga... Aguas. ¡Ah, caray, a caray, a caray! Espérense, espérense. ¡No! ¡Ay, si me dio este desgraciado copito de nieve! ¡Híjole! ¡Oh, y una vida arriba! ¡Híjole! ¡Ya me atoré aquí! ¡No puedo ir hacia la izquierda! ¡No, no, 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 no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Va, creo que si me deslizo puedo avanzar un poquito más! ¡No, mendigo conejo! ¡Ok! Tuve que ralentizar otra vez el tiempo porque si no, no lo armo. ¡Chale! ¡Mi perro se lo lleva el... A mi perro se lo lleva el viento también. ¡No puedo creerlo! A mi perro también se lo llevó el viento. Ok, bueno. Bueno. Los niveles... Me gusta la dificultad, ¿eh? Me gusta la dificultad de los niveles. Sí, definitivamente... ¡No puedo! ¡No puede ser! De veras me caí en los... ¡Cero vidas! O sea, ya es... Así en corto me quitaron todas las vidas en este nivel. Te lo tienes que saber. Muy bien para poderlo pasar chido, ¿eh? Vamos. Así. Así. Ok. Ese ya me lo sé. Que paso rápido y así lo... Lo evitamos. Miren esto. ¡Pum, pum, pum! ¿Ven el doble cañón? ¡Pum, pum! O sea, el primero no es el que importa. El que importa es el segundo. Es el que rompe. El que rompe a cualquier enemigo. Bueno. Entre comillas, ¿no? Porque para matar a un jefe, pues, técnicamente tendrías que utilizar varios de esos. Pero... Pero sí está bueno. Pero sí está bueno. Con permiso. El desliz. Me encanta que le hayan... Regresado. ¡No! Me pasé de más. Me pasé de más. Bueno. Esas primeras tres vidas fueron como de cáliz, ¿no? Fueron como de cáliz para probar al Mega Man. Ahora sí. Vamos a ponernos serios. A ver si por lo menos... Llego con el subjefe. O... 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 Ya por muy chido llegar con el jefe, ¿no? Yo... No sé si le ganaré. Pero... Por lo menos voy a intentar llegar con el... Con el jefe. ¡Uf! Bien. Adiós. ¡Oh, mira! Esto no... No recuerdo que pudieras hacer eso en los otros Mega Man, ¿eh? De que cuando un enemigo se estaba cubriendo, normalmente le rebotaban las balas. Pero ahora no. Ahora de hecho le quitas el escudo. Si le lanzas un poder cargado, le quitas el escudo. Y ya con el que sigue, lo matas. Bien. Buena esa, ¿eh? Buena esa. A ver, llega, llega, llega. Me gusta cómo salta el Mega Man. El tiempo de respuesta del salto es muy bueno, ¿eh? Me gusta. Me gusta el tiempo de respuesta. Es muy preciso. Es muy preciso el tiempo de respuesta. ¡Oh! Bien. Y gráficamente se ve bonito, digo. Hay cosas... Igual que se te pueden perder como los picos esos de los que me piqué hace rato. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué item tan raro! ¡Ay! Yo quería una, ¿eh? Me dieron... Una... Ok. Uno de recuperación de vida. A ver si ahora sí que algarro la vida. Buena. Ya tenemos... Una más para desperdiciar. ¡Ay! No agarré el tornillo, ni Pepe. Ni Pepe. Ese ya se quedará ya por siempre. ¡Toma, mono! ¡Oh, no! Me iré por esa o no me iré por esa. No, siento que es una trampa, ¿eh? Siento que es una trampa del juego. O sea, intentan que vayas para allá para que te caigas en los picos y te mates, obviamente. Estos no sé ni para qué los agarré si todavía no tengo habilidades como para utilizarlo. Con este... ¡Ay, mira! Si lo puedo atarantar. Si le lanzo un cargado. Yo me iba a esperar a que él me disparara, a relentizar el tiempo y matarlo, pero no. Si le puedo quitar el escudo, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? No, no, no. Conejito, no. Bien. Pues él creo que es el mismo conejo. No. De hecho, son varios. Son varios conejos. Con permiso. Ya avanzamos más, ¿eh? Vean que ya llegamos más lejos. Y no me he muerto. Y no sé por qué dije eso, porque ahora por decir eso me voy a morir. ¿Subjefe? No, todavía no. Ah, pero por lo menos ya tenemos un checkpoint. Ya llegamos al checkpoint. Si me muero, aparezco a partir de aquí. Ya no me regresan hasta el principio. Mira otro de estos. ¡Ay, no puede ser! Otra vez agarré la E. Pero aquí ya está el jefe o el subjefe. Uno de los dos. Sí, es el subjefe. Ok, le damos a este en los ojitos. Y luego me caen picos en la cabeza. Ok. Híjole, sí me dio. ¡Uy, no, no! Me empuca, me empuca. Ok. Los va a romper, ¿no? Sí, Juan, toda la apuesta. Y luego se regresa. Ok, ya. Ya vi cuál es su secuencia. Ya con eso me siento listo y preparado para matarlo. Ya vi cuál es su secuencia. Está sencillo. De hecho, se parece a uno del Mega Man 7. Se parece a la de... Híjole, me caí. Ahí viene, ahí viene. Así. Así. Eso es. No, le tengo que dar en los ojos. Yo pensé que nada más le tenía que dar al de abajo. Y no importaba dónde, pero ya vi que sí. Le tengo que dar justo en los ojos. Entonces voy a ralentizar el tiempo. Eso me podría ayudar muchísimo, ¿eh? Sí. Justo ahí. ¡Eso! ¿Qué tal? Sí sirven las habilidades. Sí sirven. Estos medallones que están aquí arriba, ¿qué onda? Se ven importantes. No sé por qué. No sé por qué, pero se ven importantes. Vamos, vamos. Híjole. Híjole. No, no. Esto sí me van a... Sí me la van a querer aplicar más de una vez, ¿eh? Vamos. Bien. Uf. Los libré y no sé ni cómo. Y no sé ni cómo. Y es avanzar derecho. Y una W allá arriba. Y ahora me empujan, ¿no? Y los copos de nieve vienen para acá también. Válgame. Ok, creo que se frena esto. Pues le avancé de más. Avancé de más. Y si saco a mi perro, si saco a Rush, seguramente se lo va a llevar el viento. Pero se detiene, entonces. La tengo fácil. Espérate, espérate, menaman. Espérate. Ahí está. Ahora sí. Lo logré. Ay, tenía que chocar con un copo de nieve. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Sí, es que si trato de brincar así me voy a caer con la cochinada esa y me va a bajar más vida. Preferible esperarme a... ¡Ay, jule! Ok. Lo libre. No pasa nada. Lo libre. No pasa nada. Vamos. Buena. Buena, buena. Vamos bien, ¿eh? No me he muerto. No me he muerto y eso es bueno. Nada más hay un pequeño detalle. La voz de Megaman no me gusta. Se escucha demasiado varonil y Megaman siempre se escuchaba como... Como... Como niño. Pero aquí se escucha demasiado varonil. No sé. Digo, no es como que me... No es como que me disguste que se escuche varonil, pero como que estoy acostumbrado a escuchar su voz un poco más... Aniñada. A lo mejor es porque está en inglés. No, pero en el Megaman 8 también estaba en inglés y así sonaba. Sonaba muy... Cuando se moría le hacía... Y ahorita escúchenlo. Un varonil. Es más, no suena como Megaman. Suena como... Como X. Suena como si fuese X. Changos, changos, changos. Ok, ok. ¡No! Ahí está. Híjole. Me falta vida, me falta vida. ¿Cómo le hacemos con la vida, mamá? ¿Cómo le hacemos? Bueno, tengo una vida extra. Igual si me matan... Ya llegué con el jefe, no me digas. ¡Ay, no puede ser! Ok. Ok. Y ok. ¡No! Una E. Una E. La E tiene que ser mía. ¡Bien! Y la vida también. ¡No! Bueno, recuperé una vida ahí. Tengo tres. O sea, no pasa nada. Básicamente tengo cuatro, de hecho. ¡Ay! Pero me regresaron hasta acá. Se pasaron de lanza, eh. Sí, pasaron de lanza. Regresándome hasta este lado. Ok. No. Nadie me pegó. Buena. Eso es buena señal. Significa que ya le vamos agarrando un poquito más la onda. Híjole. Y luego sale el viento, ¿no? El viento troll. Híjole, méndigo. Viento troll. Es que no sabes cuándo sale. No sabes cuándo saldrá el viento troll. Híjole. ¿Qué con el techo me metí un cabezazo? ¿Qué te crees, Mario Bros? ¿O qué? Eso es. Aquí pasamos nada más rápido y no ocurre nada malo para mí. Ahí va. Eso es. Eso es. Híjole. Me equivoqué de botón. Ya valió gorro. Me equivoqué de botón. Lo presioné sin querer. Por lo menos. Ay, por lo menos hubieras matado a este megaman. ¿Qué te pasa? Bueno, recuperó la vida. No pasa nada. Mientras recupera su salud. Creo que estoy bien. Híjole. Aquí hay una vidita. Quiet. Tornillo. Amigas, camaritas, ya. No me desesperaron. Híjole. Ya, tú. Eso es. Aquí sí hay una vidita. Un poquito de salud para mí que me la acaban de quitar. Gracias. A ver. ¿Dónde es donde me morí? Ya ni me acuerdo. Era más adelante, ¿no? Un poquito más para acá. Justo aquí. Sí. Aquí es donde agarré la vida. Donde se aceleran las cosas. Eso. 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 Ya la pasé. ¡Uh! Llegué con el jefe. Válgame. Ok. Tenemos cuatro vidas. No las puedo desperdiciar. Y no tengo ningún poder. O sea, está aquí todo vacío lo de los poderes. Así que... ¡Ah! Tengo... Una E. Tengo una W. Ninguna M. Va, pues... No tengo así como que las herramientas como para vencer a un jefe, ¿no? Y menos cuando ni siquiera te sabes su secuencia. Pero como les digo, esto nada más es como que... Para hacer una review del juego. No esperaba pasarlo yo, sinceramente. Pero pues a ver qué sale. Jole. Es bailarín. Vale. Corro. No, porque bailarín. Son bien ágiles los bailarines, caray. ¡No! Ok. Ok. Ya le metí ahí uno, pero... Él me mete... Por cada uno que yo le meto, él me mete cinco. Aguas. 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 Híjole. Que hace movimientos bien raros, míralo. Ahí va. Ok. No sirve... No sirve lanzarle... ¡Ay, joder! ¡What! Ok, bueno. Ese es como que es ulti, ¿no? Ese es como que es ulti. Más o menos le agarré, ¿eh? Sí le alcancé a bajar media vida, creo. A ver si lo matamos. Espero que las vidas me alcancen para matarlo. Voy a tratar de concentrarme a ver qué podemos lograr. Se pone a bailar. Ahí va. Ahí va. Ok. Híjole. No le metí ni uno. Ahí va. Uno. Híjole. Esos saltitos que hace. En serio me caen mal, ¿eh? Ahí va. Otra vez. Perfecto. Le estoy agarrando, le estoy agarrando. Ahí va. Ahí va. Ahí lo va a sacar. ¡Guau! Oye. No manches. Tengo que saber cómo evadirle ese. Si no, no lo... Voy a ralentizar el tiempo. Definitivamente. Tengo que ralentizarlo ahí. Si no, no voy a saber cómo. A ver, va. Creo que se lanzó tres veces. Luego saltó al centro. Luego no sé qué hizo. Sacó como un super tornado ahí. Va. Uno. No. No alcancé a darle. Ahí sí. Ahí no. Ahí sí. Eso es. Cae y se le acaba. Bueno. 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 Ahí va, míralo. Chin. Ahí está el tornado. ¡Guau! Bueno, sí lo logré. ¡Lo maté! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Maté al bailarín. No puede ser. No puedo creerlo, ¿eh? Se ve bonito el juego, ¿eh? Y aparte, miren, conservaron la música. Le dejaron su música clásica. La jugabilidad sí se siente mucho como un Mega Man clásico. Pero bastante se siente en la forma en la que te deslizas y todo. Y gráficamente se ve bonito. Digo, no suena así como que los gráficos más chidos que podría tener. A lo mejor el cel shading se pudo mejorar un poquito más. Ah, caray, pruébalo. A ver, presionamos ZR para probarlo. ¡Oh! ¿Ese es el poder que tengo? Oye, está muy roto, ¿no? Hace... No, pero quiero pensar que este poder lo hace cuando... Cuando sacas el otro. O sea, cuando... Cuando sacas el super power. No, no sé si me doy a entender. Yo solito me entiendo. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Ahora, este es el poder de viento. Así como que teóricamente, ¿quién es el que seguiría? Si este es poder de hielo o viento, como lo quieras llamar. Ah, Torchman. Este es de fuego. Técnicamente, siendo este de fuego, debería ser la debilidad de este. Pero el de hielo... Tal vez al de agua. Si hay uno de agua. Acidman. Blastman. Bonesman. Blockman. Tal vez este sea la debilidad del de ácido. No sé. La lógica me dice que posiblemente podría ser, pero tampoco estoy tan seguro. Bueno, señores, por aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy. Ya les dije, como al principio, no es un capítulo. No es serie. La serie va a depender del apoyo que ustedes le den a este video. Este nada más era como que una review para calar el nuevo Mega Man. Porque me lo estaban pidiendo muchísimo. Acuérdense que a partir del día de hoy ya está disponible en todas las plataformas para que se lo descarguen. Porque sí se siente como un Mega Man clásico. La verdad, yo sí lo recomiendo. En lo personal, a mí sí me gusta cómo se siente este nuevo Mega Man. Así que, señores, espero que les haya gustado. Apóyenlo con like, con comentarios. Si quieren que subamos una miniserie de este Mega Man. Aunque no sé qué tan miniserie saldrá porque me tardé un buen rato en matar a este mono. Pero, si quieren, ustedes déjenmelo en los comentarios y muestren muchísimo apoyo y subiremos una serie de este Mega Man. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!